¡Aplausos! ¡Aplausos! Para no sufrir, para olvidar, fuera el corazón inmunitar, para no sentir esta soledad, ¡ay! no quiero llorar, no quiero sufrir, yo necesito quien me quiera a mí, ¡ay! necesito amor, quiero ser feliz, no quiero estar solo en mi triste vivir. Mami Oye, en serio, ¿cuándo te venía mami? Oye, en serio, ¿cuándo te venía? Oye, en serio, ¿cuándo te venía? Oye, en serio, necesito que me quiera a mí Pues necesito amor, quiero ser feliz No quiero tan solo mi triste vivir Mami No quiero tan solo mi triste vivir